hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión traigo un vídeo o traigo prácticamente un truco para resolver el problema de que se conectan al wifi pero les aparece una equis aparece acceso limitado les aparece el signo de admiración con esto lleva a que no te puedes conectar a internet pero estás conectado a tu router a tu wifi cómo vamos a solucionar este problema es muy fácil muy sencillo ya he hecho varios vídeos sobre esto esto lo pueden hacer en cualquier dispositivo que se conecte a internet ya sea por wifi o por cable lan no importa esto lo pueden hacer porque porque este problema prácticamente es de los routers de pronto ya está fallando están varios equipos conectados en tu hogar en tu oficina la ip de tu dispositivo está clonada con otro dispositivo por eso amigos antes de hacer ese procedimiento te recomiendo que verifiques que estén conectados los demás dispositivos de tu hogar lo que vamos a hacer es lo siguiente muy sencillo primero que todo te conectas normalmente a tu red listo voy a bajar acá en donde está redes y vamos aquí al wifi en este caso estoy en un samsung a 31 seleccionamos aquí en donde está el icono del wifi esperamos un momento y aquí me dice conectado aquí aparece un candado pero si a ti te aparece acceso limitado y te aparece una equis un signo de admiración en el icono del wifi para solucionar ese problema lo que vamos a hacer es simplemente ir a la parte derecha donde aparece la tuerquita seleccionamos allí luego aquí lo que hacemos es irnos a avanzados en avanzados como podemos mirar los ajustes de la ip dice dhcp eso quiere decir que se está generando automáticamente lo que vamos a hacer es asignarlo manualmente para eso seleccionamos donde dice dhcp y lo colocamos en estática en esta parte me va a mostrar la ip que asignó el router a tu dispositivo automáticamente y lo que vamos a hacer es ahora agregarlo manualmente la dirección de tu dispositivo es el que dice dirección ip la puerta de enlace es la ip principal de tu router entonces para no ser muy técnico en esto y para que lo puedas hacer de una manera muy sencilla simplemente tienes que darte cuenta que la ip de tu router o sea la que dice puerta de enlace o sea así es la comparación entre las dos entre dirección ip y puerta de enlace y miras cuál fue el número que aumentó en la dirección ip o sea la dirección de tu dispositivo móvil podemos mirar que aumentó el último número está 110 basándonos en la puerta de enlace que es la ip de router podemos aumentar ese número hizo el último número que aumentó desde 2 hasta 253 si tienes problemas de que los otros dispositivos se conectan normalmente y el tuyo no quiere conectarse puede ser porque esta dirección ip está asignada en otro dispositivo entonces para eso lo que debes hacer simplemente es aquí seleccionar y lo vamos a cambiar te recomendaría un número mayor puede ser 120 puede ser como te digo hasta 253 en mi caso le voy a poner 251 listo eso puede puedes probar con varios números pero que no sea el mismo de la puerta de enlace listo el resto lo dejamos tal como está y le damos simplemente aquí en la parte inferior donde dice guardar listo esperamos un momento que ya aparece conectado listo ahora si quieres conectarte otra vez al router automáticamente simplemente lo que vamos a hacer es ir a la tuerquita vamos aquí en avanzados y aquí le vamos a poner de hcp y listo queda ya automáticamente eso quiere decir que cada vez que se conecte tu dispositivo móvil al router van a cambiar la dirección principal del ip porque la está asignando automáticamente eso es todo amigos espero que les funcione este pequeño truco y recuerda que si no te funciona puedes reiniciar tu teléfono apagarlo por unos 10 segundos volverlo a encender también lo que puedes hacer es restaurar el sistema operativo a modo de fábrica probar conectándote en otra red diferente donde haya otro router y si tu teléfono continúa con el problema lastimosamente déjame decirte que puede ser problema físico de la tarjeta principal de tu dispositivo móvil espero que no sea ese el caso y que te funcione totalmente y si te gustó este vídeo no olvides compartirlo activar la campanita darle un gran me gusta porque eso nos motiva para seguir subiendo más vídeos como estos y nos vemos en la próxima